Los 5 mejores splashes de Victoria's Secret que debes probar. El perfume Halloween es simplemente encantador. Me encanta la fragancia floral y fresca que deja en mi piel, y siempre consigo elogios cuando lo uso. Viene en un práctico frasco de 100 ml con vaporizador, lo que facilita la aplicación. Además, no es abrumadoramente fuerte y se siente muy cómodo en mi piel. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia fresca y floral para el día a día. No te decepcionará. Este es uno de mis perfumes favoritos. Parfum Saphir, Perfect Woman tiene una fragancia dulce pero sofisticada que dura todo el día. El tamaño de 200 ml es muy generoso, y el precio es bastante razonable para la calidad del producto. Me encanta usarlo en ocasiones especiales o cuando quiero sentirme más glamorosa. El frasco también es muy bonito, y hace que sea una gran adición a mi tocador. Recomiendo encarecidamente este perfume para cualquier mujer que busque una fragancia que huela increíble y duradera. He probado el Eau de Toilette Gloria Vanderbilt Tenegrado 1, y debo decir que me ha gustado mucho. La fragancia floral es delicada y no es demasiado fuerte, lo que la hace perfecta para el día a día. El pulverizador de perfumes es fácil de usar, y el tamaño de 100 ml es suficiente para durar varios meses. Además, la botella tiene un diseño elegante y atractivo. Sin duda, lo recomendaría a cualquier mujer que busque un perfume fresco y femenino. El perfume Britney Spears Midnight Fantasy es absolutamente adictivo. Me sugiere una sensación de misterio e intriga, perfecta para una noche de fiesta o una cita. El aroma es dulce y frutal con un toque de vainilla, y se siente fresco y agradable en la piel. Con su botella acristalada en forma de diamante morado, este perfume es también elegante y llamativo. Lo uso constantemente y siempre recibo cumplidos cuando lo llevo. Definitivamente, recomendaría este perfume a cualquier persona que busque algo diferente y sofisticado para su colección de fragancias. Me encanta el Body Mist de Acte Fragrances. El aroma a coco y sol es simplemente divino, me transporta a la playa y me hace sentir fresca y relajada todo el día. El formato en spray es muy práctico, no mancha la ropa y se puede aplicar fácilmente en cualquier momento. Además, la botella de 250 ml es perfecta para llevar en la bolsa de gimnasia o en un viaje. Definitivamente lo recomiendo a todas las mujeres que buscan una fragancia fresca y deliciosa para su rutina diaria de cuidado corporal. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.